Bueno, pues yo quiero empezar expresándoles la gratitud por la confianza, por la acogida, por la alegría. Realmente son bendiciones también para mí. Y espero en el Señor que podamos vivir este tiempo, como ya lo decía, ya lo decía el hermano que introdujo, podamos vivirlo como un tiempo de renovación. La verdad es que es propio del corazón humano como ese desgastarnos y decaer. Por algo le decía el apóstol San Pablo, le decía a Timoteo, acuérdate, acuérdate de Jesucristo. Y yo creo que ese podría ser el lema de nuestro retiro, acuérdate de Jesucristo. Y es bueno tomar esas palabras porque a lo largo de la vida uno va recibiendo muchas palabras. Yo he podido ver que es muy fácil distraerse y uno se va distrayendo porque hay muchos atractivos, atractivos en el mundo y atractivos en las personas que nos rodean. Y hay muchas cosas que nos pueden desviar a la derecha o a la izquierda. Le decía, le decía el Señor al pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida, les decía, miren, no miren ni a la derecha ni a la izquierda, sigan por donde es. Pero yo creo que esa advertencia también vale para nosotros, que también uno puede distraerse. Y por eso nuestro lema en este retiro es, acuérdate de Jesucristo. Vamos a empezar esta primera reflexión con una palabra muy sencilla, o mejor, con una pregunta muy sencilla. La pregunta es, ¿qué camino recorrieron los apóstoles? Porque ellos son una referencia para nosotros. Los apóstoles, los discípulos más cercanos que tuvo Cristo. Cristo tuvo muchos discípulos, pero indudablemente los más cercanos fueron los apóstoles. Y es interesante ver que ellos fueron llamados, como por ejemplo nos cuenta el Evangelio según San Marcos, capítulo tercero. Ellos fueron llamados y a partir de su llamado hicieron un proceso. Y yo creo que ese proceso tiene mucho que decirnos a nosotros como sacerdotes. Desde el llamado, ¿cómo se fueron formando? La formación de los apóstoles, básicamente la podemos describir como un proceso de sintonía. Seguramente recordamos aquella palabra del profeta Isaías, o mejor, de Dios, a través del profeta Isaías. Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Eso indica una distancia. Y el proceso del discípulo es el proceso de acortar esa distancia. Ese es el que llamamos un proceso de sintonía. Acortar esa distancia. Es decir, percibirle la onda a Jesucristo, por dónde va, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Muchas veces uno cree que entiende, muchas veces uno cree que ya está en sintonía, pero luego descubre que no. Y en el camino de los apóstoles, como lo describe la Sagrada Escritura, en ese camino, ellos tuvieron que descubrir varias veces que no estaban en sintonía. Y tuvieron que ir ajustando su corazón, su voluntad, su mente, para ir entrando en sintonía con Cristo. Comparemos la palabra que dice Isaías. Repito, la palabra que dijo Dios a través de Isaías. Mis caminos no son vuestros caminos. Y ahora observe la palabra que dice San Pablo en Gálatas 2. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O esta otra palabra de San Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que sí es posible la sintonía. La sintonía con Cristo no es una ilusión. Es posible, pero hay un camino. En San Juan hay un pasaje donde Cristo dice lo siguiente. No es el discípulo más que su maestro. Cuando termine su formación, será como su maestro. Es lo que estamos diciendo aquí. Esa es la sintonía. ¿Cuál es el peligro de uno como sacerdote? Pensar que ya llegó. Pensar que porque recibió una ordenación sacerdotal, ya, ya estoy. Ya llegué. Ya tengo sintonía con Cristo. Es un peligro. Este servidor, que con toda sencillez les comparte. Yo cumplí este año 30 de ordenación sacerdotal. Y si usted me pregunta para qué me han servido 30 años, yo le respondo, para darme cuenta todo lo que me hace falta. Para estar en verdadera sintonía con Cristo. Falta bastante camino hasta llegar a la verdadera sintonía con el Señor. Y en ese proceso de sintonía, uno experimenta batallas interiores, de las cuales vamos a hablar en estos días. Uno experimenta rebeldía. Uno experimenta cansancia. Experimenta desánimo. Uno experimenta egoísmo. Recordemos brevemente algunas de las frases de los evangelios que nos muestran que los apóstoles tuvieron que hacer el proceso. Cristo no les economizó el proceso a ellos. Cristo no nos economiza el proceso a nosotros. El curso hay que hacerlo. Y el curso no es solamente el seminario. Algunas frases para que nos demos cuenta. Dice el apóstol Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Analice esa pregunta. Había un reclamo en el corazón de Pedro. Un reclamo. Un reclamo. Que era. Usted está dando mucho. Y usted está recibiendo poco. Había un reclamo. Ese reclamo también lo experimenta el sacerdote. Con mucha frecuencia el pueblo de Dios exige a de nosotros. Exige y exige y espera de nosotros. Y a veces uno siente como si estuvieran succionándole energía. Como si estuvieran sacándole la fuerza. Y hay momentos en que uno dice. Bueno, pero ¿y mi tiempo? ¿Y mi tiempo qué? ¿Y mis derechos qué? ¿Y yo qué? Cuando usted haya sentido. ¿Y yo qué? ¿Yo dónde quedo? En ese momento. Usted se parece al apóstol Pedro. Que hizo esa pregunta. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Ese es el reclamo del yo que dice. ¿Y qué va a ser lo mío? Le doy otro ejemplo. Se acercaron Santiago y Juan. Otra versión dice que fue la mamá de Santiago y Juan. ¿Qué hacía esa señora por allá nadie sabe? Pero pregunta la señora o pregunta a Santiago y Juan. Mejor dicho, piden. Queremos pedirte algo. Dice Jesús que cuando llegas a tu reino, uno a la derecha, otro a la izquierda. Se nota que no estaban en sintonía con Cristo. Cristo dice, no, eso no es así. Eso le corresponde al Padre Celestial asignarlo. ¿Ustedes sí pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Y ellos dijeron, pero ni sabían lo que decían. Sí, sí podemos. Estas frases de ellos muestran la falta de sintonía. Estaba Jesús en Betania. Quiebran ese perfume. Ese perfume de nardo tan costoso. Trescientos denarios. Para que usted se haga una idea, trescientos denarios era algo así como el sueldo de un obrero durante un año. O sea, lo que una persona, lo que un trabajador ganaba durante todo un año. Y a esta mujer se le ocurre quebrar ese frasco de perfume y derramarlo sobre la cabeza de Cristo. Judas dice, no, qué desperdicio de dinero. Judas no estaba en sintonía. Cristo responde una frase que quedó ahí como misteriosa para ellos. A los pobres los tendréis siempre con vosotros. A mí no me tendréis siempre. Ella hizo bien. Está preparando mi sepultura. Nadie entendió nada. Entonces nos damos cuenta que el camino del discipulado es un camino de sintonía. Pero le quiero dar un último ejemplo de falta de sintonía. Murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Resucitó nuestro Señor Jesucristo. Se aparece el resucitado a los discípulos. O sea, dimensione usted lo que le estoy diciendo. Murió horrorosamente en la cruz. Resucitó gloriosamente en el sepulcro. Y de qué le hablan ellos en ese encuentro con el resucitado. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Señor, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. A ustedes no les toca eso. Dice Cris, a ustedes no les toca eso. Y les habla de otro tema. Oren y aguarden en Jerusalén. Oren y aguarden en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Qué era la promesa del Padre para ellos? Tal vez no entendían mucho, tal vez sí. Pero lo que quiero destacar es que ellos iban por un lado. Y Cristo iba por otro lado. ¿Y quién había sido el formador de ellos? El mismo Cristo. Probablemente por varios años. El mismo Cristo. Y no valió. Bueno, eso es demasiado cruel decirlo. Estaban en proceso. Pero no le entendían. Ellos empezaron a entender en Pentecostés. Recapitulemos lo que hemos dicho hasta ahora, amigos queridos. Hemos dicho que el título de nuestro retiro es Acuérdate de Jesucristo. Y hemos dicho que lo que vamos a examinar Es el proceso de sintonía con Cristo. Porque el peor error que uno puede cometer Como sacerdote ya ordenado por misericordia de Dios Es creer que ya está en esa sintonía. ¿Por qué decimos que es el peor error? Porque cuando usted dice esa frase Usted para su proceso de configuración con Cristo. El que cree que ya llegó Detiene su camino. Escribe esa frase que le conviene. El que cree que ya llegó detiene su camino. Un gran obispo de la antigüedad que murió mártir en el año 107, San Ignacio de Antioquía, decía lo siguiente Ahora empiezo, ahora empiezo. Ya iba camino del martirio. Él fue entregado a las fieras en Roma año 107. Pero hizo un largo camino porque él venía desde Antioquía de Siria. Lo llevaron encadenado en larga peregrinación En una especie de exhibición vergonzosa Para amedrentar a los discípulos de Cristo Lo llevaron encadenado hasta Roma donde murió Él era obispo Uno puede leer las cartas de San Ignacio A las distintas comunidades cristianas Y su carta a San Policarpo Y se da cuenta de la altura teológica y espiritual Que tenía San Ignacio de Antioquía Y mire la frase que él utiliza Cuando va camino del martirio Ahora empiezo Y dice uno, ¿Empiezo a qué? ¿Empiezo a ser obispo? ¿Empiezo a ser cristiano? Ahora empiezo a ser hombre, dice Eso a mí me golpea, eso me sacude Que un hombre de tanta altura espiritual y teológica Casi a las puertas de su martirio Diga, estoy empezando a entender En qué consiste eso de ser humano Me deja absolutamente asombrado Entonces La frase liberadora De esta primera charla es Soy discípulo Voy en camino Estoy buscando sintonía Y no es fácil encontrar la sintonía ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones No es fácil encontrar la sintonía ¿Por qué? Porque el espíritu está pronto Pero la carne es débil No es fácil encontrar la sintonía ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 6 dice No estamos peleando Contra la carne y la sangre Sino contra los espíritus Que habitan en los aires Modo judío de referirse a los demonios No es fácil encontrar esa sintonía Pero ese camino de sintonía con Cristo Es el camino que perfecciona Lo que Dios nos concedió En el seminario Lo que Dios nos ha concedido En la dirección espiritual En las buenas lecturas En las buenas predicaciones En otros retiros Este retiro espiritual Es solamente Un paso más Un aporte más Dentro del largo camino Que usted lleva Y que yo también llevo Porque como decía un predicador Los primeros oídos Que escuchan mis palabras Son los míos propios Entonces nuestro propósito es Entrar en sintonía Hasta que Poco a poco El pensamiento de Cristo Se vuelva nuestro pensamiento La mirada de Cristo Se vuelva nuestra mirada La oración de Cristo Se vuelva nuestra oración Ese proceso A veces es más largo A veces es más corto Como estamos en esta tierra Que yo quiero tanto De México Tierra de mártires Muchos de ellos Religiosos y sacerdotes Yo pienso Que muchos de ellos Llegaron a esa plena Sintonía En un tiempo Relativamente breve Desde sus primeros siglos La iglesia Ha visto En el mártir La persona Que se configuró Plenamente Con Cristo Es decir La persona Que estuvo Que alcanzó Plena sintonía Esa es la razón Por la que En las antiguas Catacumbas Los cristianos Se atrevían A juntar Los restos Óseos Por ejemplo De los mártires Con el altar Donde se celebraba La Eucaristía Ese acto Tomar por ejemplo Huesos De los mártires Y ponerlos En el altar Y celebrar Sobre esos huesos Que estaba indicando El de estos huesos O la de estos huesos Se asoció Plenamente A Cristo Y por eso Los nombres De esos mártires Fueron introducidos En el canon De la misa Como se nota Especialmente En la plegaria Eucarística Primera Donde se cita Lino Cleto Clemente Se citan Nombres de santos Hombres y mujeres Felicidad Perpetua Famosísimas Mártires De la iglesia De Roma Bueno Ya que tenemos Claro Hacia donde Queremos ir Hagámonos Esta otra Pregunta ¿Cuál es el Obstáculo? Si nosotros Muchas veces Hemos Experimentado Amor De Cristo Y amor Y amor Por Cristo ¿Qué puede Estarnos Deteniendo? ¿Qué es lo que Detiene el proceso De configuración Con el Señor? ¿Qué es lo que Hace que en Algunos de nosotros Este proceso De sintonía Por seguir Con la palabra Este proceso Sea tan lento Que puede Ser lo que Nos detiene? Nuestro Modo De proceder En este Retiro Va a ser Sobre todo Bíblico Vamos a Apoyarnos Muy Muy De cerca En la Sagrada Escritura Citaremos Autores Especialmente Doctores De la Iglesia Y padres De la Iglesia Pero Lo principal Es la Sagrada Escritura La Sagrada Escritura Tiene una Respuesta Muy Concreta A la Pregunta Que acabo De Hacer Ellos Tenían Su Propia Idea Del Reino De Dios Cristo Tuvo En el Centro De Su Predicación Esto No lo Discuta Nadie En el Centro De Su Predicación Cristo Tuvo El Reino De Dios Eso Nadie Lo Luda El Reino De Dios Y una Relación Nueva Con Dios Como Padre Estos Son Los Mensajes Centrales De Jesucristo En el Evangelio Eso No hay Exegeta Que discuta Eso Eso Está Clarísimo Pero ¿Cuál Era la Dificultad? Que Ellos Tenían Su Propia Idea Del Reino De Dios Entonces La Batalla Era Entre Lo Que Cristo Predicaba Quería Sentía Buscaba Del Reino De Dios Y Lo Que Ellos Tenían En Su Cabeza Y En Su Corazón Ahí Había Un Corte De Conexión Como Cuando Uno En el Celular Pierde La Señal Ahí Se Perdía La Señal Ahí Se Perdía La Señal Entonces Vamos a Dedicar Los Siguientes Minutos A Examinar Según La Biblia Que Era Lo Que Ellos Pensaban Del Reino De Dios Para Ver Donde Estaba La Ruptura La Pérdida De Señal La Pérdida De Sintonía Con Cristo Lo Primero Que Tenemos Que Decir Mis Amigos Es Que En Tiempos De Cristo La Expresión Reino De Dios Era Frecuente Era Común Podemos Darnos Cuenta De Que Es Así Sobre Todo Por Un Detalle Y Es Que La Predicación Del Reino De Dios El Pueblo La Recibe De Un Modo Que Podríamos Llamar Natural Si Hoy Nosotros Fuéramos Por Las Calles De Cualquiera De Nuestras Ciudades Pobladas Parroquias Hablarle A La Gente Del Reino De Dios Lo Asociarían Con Religión Seguramente Con Iglesia Católica Seguramente Pero No Estaría Tan Claro A Que Se Refiere Para Comprender Desde El Punto De Vista Bíblico Que Podían Entender Ellos Del Reino De Dios Tenemos Tenemos Que Devolvernos Mil Años Tenemos Que Devolvernos A La Época Del Rey David El Rey David Es Fundamental En Esta Historia Y Usted Puede Darse Cuenta De Que Es Así Porque Cuando La Gente Quería Pedirle Algo Muy Especial A Cristo Lo Llamaban Hijo De David La Memoria De David Estaba Muy Pero Muy Viva En Ellos Mil Años Después ¿Por qué David Es tan Importante En Esta Historia? Bueno Que Dios Nos Ilumine Entremos De Lleno En Ese Relato Todo Empieza Con Abraham Todavía Unos Setecientos Años Antes De David A Abraham Dios Le Hace Una Promesa Te Daré Una Tierra Cuando Se Cumple Esa Promesa Entonces Seguimos La Secuencia Bíblica Tenemos Los Patriarcas Después Tenemos La Estancia En Egipto De Unos Cuatro Cientos Treinta Años Dice San Pablo En Hechos De Los Apóstoles Salen De Egipto Hacia El Año 1300 Van Por El Desierto En El Desierto Celebran Alianza Con Dios Se Renueva La Promesa Y Aunque La Inmensa Mayoría De La Población Que Salió De Egipto Muere Y Sus Cadáveres Quedan En El Desierto Sin Alcanzar La Promesa De Esto Nos Habla La Carta A Los Hebreos A La Tierra Prometida Llega Josué Con Su Familia Y Llegan Unos Pocos Y Por Supuesto Los Descendientes De Los Que Salieron De Egipto Cuando Llegan A La Tierra Prometida No La Encuentran Desocupada Sino Que Encuentran Una Cantidad De Grupos Reinos Clanes Tribus A Los Que Conocemos Con El Nombre Genérico De Filisteos La Llegada A La Tierra Prometida Sucede Hacia El Año 1250 Antes De Cristo Por Supuesto Y Entran En Conflicto Entran En Combate Con Los Filisteos Con La Llegada De Josué Y Del Pueblo De Dios Se Inaugura Un Tiempo Que Se Llama El Tiempo De Los Jueces El Tiempo De Los Jueces Según Describe Ese Mismo Libro Es Un Tiempo De Avances Y Retrocesos El Libro De Los Jueces Da Una Lectura Teológica De Esa Realidad Política Describiéndola De Esta Manera Cuando El Pueblo Era Fiel A Dios Dios Los Defendía De Los Filisteos Y Les Daba La Victoria Sobre Los Filisteos A Través De Que A Través Del Liderazgo De Hombres También Algunas Mujeres Hubo Del Liderazgo De Personas Que Se Llamaban Precisamente Los Jueces Quienes Son Los Jueces Son Líderes Carismáticos Temporales Que Fueron Instrumento Del Señor Para Hacer Retroceder A Los Filisteos Y Afianzar La Posición De Los Hebreos En La Tierra Prometida Esos Eran Los Jueces El Tiempo De Los Jueces Llega Hasta Un Hombre Llamado Samuel Samuel Es Un Juez Pero Es También El Que Inaugura El Tiempo De Los Reyes El Pueblo Pide Un Rey Y Tienen Como Rey A Saúl El Cual Tristemente Se Deja Llenar De Arrogancia Y De Capricho Y Se Aparta De Dios Y Entonces Dios Elige A Un Hombre De La Tribu De Judá Llamado David Hijo De Gesé Que Es Lo Especial Que Sucede Con David Con David Por Primera Vez Se Pone Un Límite A Los Filisteos Le Voy A Dar Unas Cuatro Razones Por Las Que David Es Supremamente Importante En Esta Historia Y La Primera De Esas Cuatro Razones Es Porque Únicamente Con David Se Le Puso Un Límite A Los Filisteos Es decir Por Primera Vez Se Cumplió Lo Que Dice El Salmo 147 El Señor Ha Puesto Paz En Tus Fronteras Eso 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 Existió En Tiempos De Saúl Eso No Existió En El Tiempo De Los Jueces Eso No Se Había Dado Antes Con David Se Pone Una Frontera Se Pone Un Límite Los Filisteos Quedan A Raya Este Es El Primer Motivo Por El Que David Es Important ísimo Segundo David Conquista A La Ciudad No La Construyó Él La Ciudad Que Va A Ser Capital De Todo El Rey Estoy Hablando Por Supuesto De Jerusalén ¿Por Qué Es Tan Importante Que Haya Una Capital Porque Va A Ser El Lugar Donde Se Manifiesta El Querer De Dios A Través Del Rey Y Además Porque Es El Lugar Donde Se Va A Erigir El Templo Y Por Es Tan Importante Que Haya Un Lugar Donde Haya Un Templo Esto Nos Lo Explica El Libro Del Deuteronomio Porque La Idolatría De Los Distintos Baales Se Apoyaba En El Hecho De Que Había Multitud De Lugares De Culto Esa Multitud De Lugares De Culto Era La Que Hacía Que Se Terminaran Ofreciendo Sacrificios A Distintas Deidades Cuando David Unifica Después De David Unifica El Reino En Jerusalén Hay Un Lugar Donde Se Puede Consultar A Dios Y Hay Un Lugar Donde Se Le Puede Rendir Culto Y Por Lo Tanto La Idolatría Queda Decapitada La Idolatría Queda Derrotada Entonces David David Es Grande Primera Razón Porque Puso Un Límite A Los Filisteos David Es Grande Porque Le Dio Una Capital Tercero David Es Grande Porque El Tiempo De David Fue Tiempo De Prosperidad De Nuevo Usted Puede Percibir Las Bendiciones Del Tiempo De David En El Salmo 147 El Salmo Que Empieza Diciendo Glorifica Al Señor Jerusalén Alaba A tu Dios Sion Apuesto Paz En Tus Fronteras Tesacia Con Flor De Harina Esa 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 Escrito En Deuteronomio Capítulo 28 Todas Las Bendiciones De Dios Se Ven En La Época De David Cuántas Razones Llevamos Tres Se La Repito Para Que Ejercitemos Nuestra Memoria Y Para Quienes Están Tomando Sus Apuntes Primera Filisteo Zarraya El Mal No Tiene Entrada Fácil Ahí Está Detenido Eso Da Una Sensación De Seguridad Segundo Jerusalén Donde Se Puede Consultar A Dios Esa Expresión Tengo Que Explicarla Un Poquito Más Donde Se Puede Consultar A Dios Y Donde La Idolatría Queda Derrotada Jerusalén Tercero Abundantes Bendiciones Del Señor Te Sacia Con Flor De Harina Dios Nos Bendice Entonces Seguridad Unidad Prosperidad La Bendición De Dios Que Viene Sobre David Y El Cuarto Motivo Que Es El Más Importante Es El Que Se En El Segundo Libro De Samuel Capítulo 7 La Tremenda Bendición Que Dios Les Da Por Boca Del Profeta Natán Acuérdese Que David Quería Edificar El Templo Y Dios Le Manda Decir A través De Natán No Usted No Es El Que Va Edificar El Templo Usted No Es El Que Me Va A Hacer Una Casa A A Yo Le Voy A Hacer Una Casa A Usted Eso Está En Segundo Libro De Samuel Capítulo 7 Yo Le Voy A Hacer Una Casa O Sea Que Lo Más Grandioso De David Que Lo Hemos Tiempo Un Descendiente Tuyo Regirá Mi Pueblo Y El Cetro Real No Caerá De Sus Jodillas Ahí Dios Afirma Su Bendición Entonces David Es Inmensamente Importante En La Historia Del Pueblo Judío Tanto Que Ustedes Saben Que La Bandera Que Tiene Israel Pues Tiene Ese Símbolo Esa Estrella De Seis Puntas Que Se Conoce Precisamente Como Estrella De David Por Último Las Cuatro Razones Por Las Que David Es Irreemplazable En La Historia Del Pueblo De Dios Filisteos Arraya Eso Significa Seguridad Una Capital Jerusalén Eso Significa Unidad Bendiciones Abundantes Eso Significa Prosperidad Y Una Descendencia Ungida Eso Significa Permanencia De La Alianza Eso Significa Victoria De Dios Eso Significa Firmeza De La Bendición David Es Irreemplazable Muy Bien Nos Falta Aclarar Que Es Lo Que Pasó Con Eso De Consultar Al Señor Esa Esa Una Expresión Que Resulta Extraña Para Nosotros ¿Qué Quiere Decir Consultar Al Señor Usted Recuerda Ese Salmo Que Dice Que Alegría Cuando Me Dijeron Vamos A la Casa Del Señor Ya Están Pisando Nuestros Piestos Umbrales Jerusalén 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 Está Fundada Como Ciudad Bien Compacta Allá Suben Las Tribus Las Tribus De Israel A Celebrar El Nombre Del Señor En Ella Están Los Tribunales De Justicia En El Palacio De David El Lugar Donde Se Administra La Justicia Es En El Palacio De David De manera Que si hay Disputas Entre Dos Hebreos Entre Dos Miembros Del Pueblo De Dios Vamos A Jerusalén Y Lo Que nos Digan Los Jueces Es decir Los Nombrados Por David O Lo Que nos Diga En Últimas El Rey Porque David También Ejerce Como Juez En Aquel Tiempo No Había La Separación De Poderes De Ejecutivo Legislativo Y Judicial Lo Del Rey Que es El Juez Supremo En Esta Tierra Es decir El Que Administra La Justicia Es decir El Que Muestra Cuál Es El Parecer De Dios Es Palabra Definitiva Eso Significa Consultar Al Señor Que Significa Significa Tenemos Una Ruta Tenemos Un Rumbo No Estamos Dudando Sobre Que Es Lo Bueno Lo Malo Lo Correcto Lo Incorrecto Eso Es Lo Que Significa Consultar Al Señor Sigamos Con Nuestra Historia Que Paso Después Pues Después David Nombra Como Sucesor Suyo A Salomón Ese Nombramiento No fue Bien Recibido La Costumbre En los Pueblos Vecinos Era Que El Primogénito Era El Que Heredaba La Corona El Hecho De Que David Prefiriera A Salomón Y Lo Nombrara Como Sucesor Suyo A La Vista De Todo El Pueblo Creó Rencillas Creó Divisiones Un Hijo De David Que Era Mayor Que Salomón Es decir Absalón Se Revela Contra David Ya Eso Nos Muestra Algo Interesante Absalón Se Revela Contra David Grave Grave La Cosa Pero Hay Más Que Esto Absalón Muere Trágicamente Y Queda En la Memoria Del Pueblo Que El Nombramiento De Salomón En Parte Fue Porque Era Descendiente De David Era Hijo Eso Nadie Lo Dudaba Pero En Parte Fue Decisión De David Lo Que Te Quiero Decir Es Que La Línea De Sucesión No Queda Clara Desde El Primer Momento La Línea De Sucesión No Queda Clara Porque Cuando Se Dice Que El Que Tiene Que Gobernar Es El Hijo Mayor De Un Rey La Línea De Sucesión Es Clarísima Pero Como David Eligió A Salomón Usted Puede Preguntarse Por Que David Eligió A Salomón Era Hijo De La Mujer Que Más Le Gustó Y Que Más Amó David La Que Había Sido Esposa De Urias Con La Que Él Cometió El Adulterio Esa Mujer Se Llamaba Betsabe Betsabe Fue La Mujer Que Él Realmente Amó Y La Que Realmente Le Gustaba El Hijo Que Ella Engendró Con Betsabe O En Betsabe Cuando Cometió Ese Adulterio Es decir Estaba Vivo Urias Ese Hijo Falleció Pero De Esa Misma Mujer Nació Salomón Y Como Betsabe Era La Mujer Preferida Él Tuvo Muchas Mujeres Pero Como Betsabe Era La Mujer Preferida Entonces El Hijo De Betsabe Era El Que Tenía Que Ser El Rey Usted Se Da Cuenta Que Ahí No Hay Una Línea De Sucesión Clara Ese Dato Es muy Importante No Hay Una Línea De Sucesión Clara Porque Por Una Parte Hay Una Promesa Clara De Dios Segundo Libro De Samuel Capítulo 7 Que Dice Que Un Descendiente Tuyo Será Tu Sucesor Y El Cetro No Se Apartará De Sus Rodillas Eso Dice Segundo Samuel 7 Pero ¿Cuál Va a Ser El Sucesor Que Hered El Trono Eso Ya No Queda Claro La Cosa Se Complica Todavía Más Cuando Viene El Sucesor De Salomón El Sucesor De Salomón Es Su Hijo Llamado Roboam Salomón Tuvo Muchísimas Mujeres El Sucesor Es Roboam Roboam Es Un Hombre Caprichoso Educado Como Niño Mimado Niño Rico Roboam Es Un Hombre Egoísta Y Superficial Que Únicamente Atiende A Los Concejos De Su Propia De Su Propia Generación Tengan Cuidado Con Tengan Cuidado Con Eso Entonces Roboam Solo Escuchaba Los De Su Propia Generación Roboam Niño Caprichoso Recibe Visita De Las Tribus Del Norte Que Le Dicen Mira No Aguantamos Más Impuestos Y Que Dice Roboam Roboam Consulta A Los Consejeros Que Habían Sido Consejeros De Salomón Y Le Dicen Mira Escúchalos Escúchalos Realmente Tu Papá Salomón Se Excedió En Los Impuestos Acuérdese Que A Salomón Le Encantaba El Esplendor El Boato La Ceremonia No 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 Bájale Bájale Le Dicen Los Consejeros Que Habían Sido De Salomón Y Que Responde Roboam No Le Gusto El Consejo Se Fue Hablar Con Los De Su Generación Ya No Hago Más Chiste Con Eso Se Fue Hablar Con Los De Su Generación Y Sus Compañeros Le Dijeron Nada Haga Una Demostración De Fuerza Hermano Porque Si No Porque Si No Usted Quien Es El Rey O Aquí Quien Manda O Que Y Entonces Fue Roboam Y Les Mostró Este Dedo No Otro Sino Este Y Les Dijo Mi Dedo Meñique Es Más Ancho Que La Cintura De Mi Padre Vienen Más Impuestos Para Ustedes Esa Era La Ocasión Que Estaba Esperando Un Líder Popular Llamado Jeroboam Y Por Eso Se Dividieron Entonces Ahí Se Sigue Complicando La Promesa Que Natán Le Había Hecho A David Jeroboam No Tenía Nada Que Ver Con La Familia De David O sea No Hay Ninguna Duda En El Sentido De Que No Hay Descendencia De David A Través De Jeroboam En Eso No Hay Ninguna Duda Jeroboam Se Afianza En El Norte Con Capital En Samaria Y Ese Es El Reino De Israel Mientras Tanto Roboam Queda En El Sur Con Capital En Jerusalén Pero Ya Hay Una División Unos Doscientos Años Después Trescientos Doscientos Trescientos Años Después Cae El Reino Del Norte Por Invasión De Otro Reino Más Al Norte Que Es El Reino De Asiria Y Viene La Presión Sobre El Reino Del Sur En El Reino Del Sur Se Logra Mantener La Descendencia De David A Pesar De Las Múltiples Infidelidades De Muchos De Los Reyes De Judá O sea Del Reino Del Sur Pero Se Logra Mantener La Descendencia Porque Sabemos Que Se Logra Mantener La Descendencia Bueno Porque Eso Consta En Los Libros De Reyes Y Los Libros De Las Crónicas Ahí Se Ve Que Se Logra Mantener La Descendencia Pero La Mayor Parte De Esos Reyes Fueron Infieles Y Permitieron Idolatría Y Buscaron Alianzas Con Pueblos Paganos Extranjeros De Esos Reyes Los Que Más O Menos Se Rescatan Como Fieles Son Únicamente Dos Josías Y Ezequías Esos Dos Son Los Que Más O Menos Se Rescatan Bueno Para Hacer La Historia Ligeramente Más Corta En El Siglo Sexto Antes De Cristo Después De Que Se Acumulan Las Infidelidades Contra Dios Después De Que Es Despreciada La Palabra De Los Profetas Como Por Ejemplo La Palabra De Jeremías Pues Viene Una Fuerza Invasora Desde Babilonia Y El Rey Nabucodonosor Cae Sobre Jerusalén Despoja El Templo Pero No Destruye La Ciudad Se Llevan Los Vasos Sagrados Del Templo Se Lleva El Oro La Plata Y Todo Lo De Valor Y Se Devuelve A Babilonia La Gente Queda Escandalizada Como Pudo Suceder Esto En Donde Queda La Bendición De Dios Esa Es Exactamente La Época Del Profeta Jeremías En Medio De Esa Incertidumbre Surgen Falsos Profetas Entre Ellos Uno Llamado Ananías Famoso Porque Aparece En El Libro De Jeremías Y Ananías Empieza A infundir Y al Pueblo Una Falsa Seguridad Antes De Dos Años Volverán Los Vasos Sagrados Volverá El Acuar Del Templo Tranquilos Aquí No Pasará Nada Todo Volverá Como Estaba Eso Es Lo Que Promete Ananías Falso Profeta Jeremías Escucha La Predicación De Ananías Y Siente Que Es Una Predicación Muy Rara Muy Muy Rara Y Esa Noche La Palabra Del Señor Viene Sobre Jeremías Y Al Otro Día Jeremías No Se Aguanta Más Y Le Dice Ananías Mira A ti No Te Envío Dios Tú Le Estás Infundiendo Al Pueblo Una Falsa Confianza Tú Estás Haciendo Que El Pueblo Desobedezca Al Señor Tú Te Vas A Morir Este Año Y Ese Año Se Murió Ananías Efectivamente Dos Años Después De Que Llegar A Nabucodonosor Uno De Los Generales De Nabucodonosor Que Ahora Era Rey En Babilonia Un Hombre Cruel Terriblemente Cruel Llamado Nebusardán Cae Sobre Jerusalén Y Ese Si Arrasa Con La Ciudad Destruye Las Murallas Incendia La Ciudad Y Se Lleva Deportados A Los Judíos Dejando Apenas La Gente Más Pobre Se Lleva La Gente Ese Es El Famoso Destierro Claro El Problema Que Tenemos Ahí Es Que El Último Rey Que Era Descendiente Directo De David Se Llamó Joaquín Y Joaquín Se Lo Había Llevado Nabucodonosor Se Lo Había Llevado Para Babilonia Nabucodonosor Nombró Como Rey A Un Hombre Llamado Cedecías Que Era Sobrino De Joaquín Ahí Lo Nombró Como Era Sobrino De Joaquín Se Puede Decir Que Era Descendiente De David También A Cedecías Se Le Subió El Humo A La Cabeza Y Entonces Cedecías Cuando Ya Llegó Nebus Ardán Y Sitió La Ciudad Cedecías Pretendió Hacerse El Fuerte En Contra De La Recomendación De Jeremías Porque Jeremías Le Dijo No Ponga Resistencia Esto Es Penitencia Esto Es Lo Que Merecemos Por Nuestros Pecados Pero A Jeremías Nadie Le Hacía Caso Finalmente La Situación De Jerusalén Se Volvió Insostenible La Gente Moría De Hambre Cometieron Canibalismo Las Cosas Más Horrorosas Sucedieron En La Ciudad Santa Estas Cosas Se Describen En El Libro De Las Lamentaciones Ahí Se Cuenta Lo Que Sucedió Durante Esos Años De Asedio Cedecías Se Dio Cuenta Que La Situación Era Insostenible Y Pretendió Huir Pero Nebus Ardán Lo Atrapó Degolló Sus Hijos Delante De Él Y Luego Le Sacó Los Ojos Y Acabó De La Manera Más Miserable Se Decías Pero Ahora Viene Un Misterio Y Que Pasó Con Joaquín Que Era El Rey Legítimo Que Pasó Con Joaquín Pues Eso Es Bastante Misterioso Lo Cierto Es Que Después Del Destierro La Promesa De Segundo Libro De Samuel Capítulo 7 Queda Como En El Águila Que Pasó Con Lo Que Dios Prometió Que Reinaba La Descendencia De David Se Pierde No Se Sabe Quien Es El Descendiente De David No Se Sabe Quien Podría Ser Rey Pero Queda En El Imaginario Popular Queda La Certeza De Que Dios Debe Estar Cumpliendo Eso De Alguna Manera Entonces Surge La Idea Del Hijo De David De Ahí Viene Esa Expresión Que Encontramos En Los Evangelios Que Significa La Expresión Hijo De David Significa Dios Sigue Cumpliendo Su Promesa Y Lo Que Pasa Es Que Nosotros No Sabemos Cuál Es La Expresión Hijo De David Se Convierte En Sinónimo Del Ungido De Dios Ungido En Hebreo Se Dice Mesías El Ungido De Dios Tiene Que Estar En Alguna Parte El Ungido De Dios Según El Evangelio De Mateo Sabe Quien Era El Ungido De Dios Antes De Cristo Era José José Era El Ungido De Dios Ahí Lo tiene Mire Usted La Genealogía De San Mateo Se pierde La Genealogía Se pierde Porque Acuérdese Que No Era Simplemente El Mayor Entonces Quien Era El Hijo De David En Quien Reposaba La Unción Nadie Lo Sabe El Evangelio Según San Mateo Da Como Respuesta Que Era José Siguiendo Otra Explicación Genealógica San Lucas En El Capítulo Tercero Da Una Línea Alternativa Para Decirnos También Que El Rey En Quien Se Cumplía Era José O sea Que Le Quiero Contar Que San José Era Rey El Carpintero Era El Rey Él Era El Ungido De Dios Para Que Usted Quiera Más A San José Y Yo También Era Un Rey Carpintero Era Un Rey Carpintero Ese Era San José Bueno Entonces Ahora Entendemos Que Significa La Expresión Hijo De David Hijo De David Significa En Ti Reposa La Bendición Y La Unción De Dios Hijo De David Significa En Ti Se Cumplen Las Promesas Del Señor Y Sobre Todo Hijo De David Significa En Ti Se Renuevan Los Buenos Tiempos Hermanos Eso Era Lo Del Tiempo De Cristo Que Si Había Un Hijo De David Quien Era O Donde Estaba No Se Sabía Como Había Una Promesa De Miqueas Que Dice Belén Tierra De Judá Tú No Eres La Más Pequeña De Las Ciudades De Judá Porque De Ti Saldrá Entonces Ellos Tenían La Idea De Que El Hijo De David De Venir De Belén Esa Era La Sabía Entonces Hijo De David Significa Mesías Y Mesías Significa El Que Se Cumple La Promesa Que Dios Le Dijo A David Mesías Significa El Tibia De La Bendición Mesías Significa Contigo Vuelven Los Buenos Tiempos Que Significa Volver Los Buenos Tiempos Pues Regresemos A Las Cuatro Cosas Que Dijimos De David Los Enemigos A Raya Jerusalén Renovada Purificada Prosperidad Para Todos Y Bendición Para Siempre Que Era Entonces Lo Que Esperaban Los Contemporáneos De Cristo Cuando Cristo Empieza A Predicar Con Una Sabiduría Incomparable Cuando Cristo Realiza Unos Milagros Que Dejan Asombrados A Todos Cuando Cristo Vence Al Demonio Expulsándolo De La Sinagoga Sacándolo De Los Corazones Y Los Cuerpos Que Siente La Gente Este Es Este Es Este Es El Hijo De David Este Es Pero Como Esperaban Ellos Que Se Cumple El Hijo De David Seguridad Unidad Prosperidad Bendición Para Siempre Entonces ¿Cómo Empezaron Los Apóstoles Su Camino Con Cristo Empezaron Con Esa Certeza Con Este Hombre Se Renueva La Promesa Se Cumple La Promesa Que Dios Le Hizo A Nuestro Padre David Eso Era Lo Que Ellos Estaban Esperando Pero ¿Cuál Es El Problema? Y Vamos Llegando Al Final De Esta Charla Introductoria ¿Cuál Es El Problema? El Problema Es Muy Grave Porque El Problema Es Que Cristo Desde Muy Pronto Prácticamente Desde El Capítulo Segundo Tercero De San Marcos Ya Aparece La Oposición De Los Fariseos Y Los Escribas Además Cristo Llevó Una Vida Muy Pobre Llena De Carencias Además Cristo No Es Reconocido Por Las Autoridades Es Es Por Los Herodianos Y Por Los Saduceos O Sea Si Uno Mira Pongámonos En La Posición De Los Apóstoles Si Usted Mira Los Milagros Los Discursos Los Exorcismos Usted Dice Este Es El Hijo De David Pero Si Usted Mira La Oposición Que Recibe De Los Fariseos Y Los Escribas El Rechazo Y La Burla Que Encuentran Los Saduceos Y Los Herodianos Y Si Usted Mira Sobre Todo La Pobreza Extrema En Que Vive Cristo Usted Dice No Parece Que Sea Pero Es Que Hay Un Pedacito De La Historia De David Que Hay Que Recordar Se Acuerda Que Mencionamos La Oposición Que Le Hizo Su Hijo Absalón Absalón Fue Tan Astuto Que En Cierto Momento Se Adueño De La Ciudad De Jerusalén Y Cuando Absalón Se Adueño De Jerusalén David Se Dio Cuenta Que Le Tocaba Salir De Jerusalén Y Salió Llorando Por El Monte De Los Olivos Salió Llorando Tuvo Que Salir De Jerusalén Y Cuando Jesús Cuando David Perdón Cuando David Sale De Jerusalén No Sale Solo Sale Con Algunos De Sus Más Fieles Seguidores Y Como Le Toca Vivir A David Que Era Rey Como Le Tocó Vivir En Cavernas En Desiertos Pasando Extrema Necesidad Pero Cuando Muere Absalón Y Se Dispersa El Ejército De Absalón Que Era Muy Poderoso David Que Hace Entra Glorioso A Jerusalén Por Donde Entró David A Jerusalén Adivine Por Donde Por El Monte De Los Olivos Ojo Con Eso Que Esto Conecta Con El Domingo De Ramos Ojo Con Ese Dato Entonces David Regresa A Jerusalén Por El Monte De Los Olivos Y Entra En La Ciudad De Jerusalén Victorioso Y Cuando David Entra Victorioso A La Ciudad De Jerusalén Se Consolida Más Que Nunca Su Poder Y Su Reinado Y Los Que Fueron Fieles A Él Tienen Los Primeros Puestos Quienes Fueron Los Que Fueron Fieles A Él Los Fieles A Él Fueron Ante Todo Su General Llamado Joab Y Uno De Los Sumos Sacerdotes Llamado Sadoc Pues Sadoc Tiene Su Tremendo Puesto Porque Fue Fiel A David Joab Queda Consolidado Como General General Todos Los De La Corte De David Son Los Que Fueron Fieles A Él En El Momento Del Desierto Entonces Que Había En La Cabeza De Los Apóstoles Cuando Los Apóstoles Veían Que Tenían Que Pasar Tanta Necesidad Tanta Hombra Tanto Trabajo Unas Caminatas En Un Sol Que Parecía Más O Menos San Juan De Los Lagos En Verano Cuando Ellos Tenían Que Aguantarse Esas Caminatas Brutales Cansancio Hambre Ser Dormir En Descampado Y Atender Y Atender A La Gente Porque Eso Era Todos Los Días Enfermos Y Más Enfermos Y Posesos O Sea El Descanso De La Curación A Los Enfermos Era Empezar A Tratar Los Posesos Y Así Un Día Y Otro Día Y Otro Día Y Había Días En Que Estaba Tan Cansado Jesucristo Que Prácticamente Desmayado Tuvieron Que Subirlo A La Barca Acuérdese Ese Pasaje El Pasaje Donde La Tormenta Ese Pasaje Empieza Diciendo Lo Subieron A La Barca Tal Como Estaba Y Se Quedó Dormido La Verdad Es Que No Estaba Dormido Estaba Desmayado De Cansancio En Pleno Vigor Pero Es Que Las Jornadas De Cristo Eran La Cosa Más Extenuante Que Te Puedas Imaginar Entonces Estos Apóstoles Sufrían Y Sufrían Y Pasaban Hambre Y Cansancio Y Arrianda Gente Hubo Un Día En el Que No Había Tantos Enfermos Cosa Rara No Apareció Ningún Endemoniado Cosa Rara Aparecieron Una Cantidad De Señoras A Que Les Y Dicen Esto No Lo Que Nos Faltaba Pues Ahora También Toca Bendecir Niños No Molesten Al Maestro No Molesten Al Maestro Decían Ellos Pero Jesús Los Contradijo Como Así Dejen Que Los Niños También Ah También Si También Los Niños Bueno Lleven Los Niños Para Que Los Bendiga Usted Se Da Cuenta Por La Cara Que Estoy Haciendo Que Los Apóstoles Estaban Saturados De Ese Trote Estaban Que Ya No Aguantaban Más Pero Por Qué Ellos Seguían Incluso Cuando Cristo Decía Cosas Incomprensibles Por 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 La Gran mayoría De Los Disípulos Se Fueron Pero Los 12 Se Quedaron Porque Ellos Aguantaban La Explicación Esta En Que Ellos Creían Que Se Iba A Repetir Lo Que Pasó Con David Es Es decir Ahora La Estamos Pasando Muy Mal Pero Muy Mal Eso De Estar Uno Durmiendo Entre Piedras Y Levantarse A atender Señoras Eso Es Muy Pesado Sin Una Secretaria Sin Casa Cural Sin Horario Sin Estripendio Sin Nada Muy Pesado Esto Está Muy Pesado Le Cuento Pero Ellos Se Aguantaban Todo Eso ¿Por qué Se Lo Aguantaban Porque Ellos Tenían Una Secreta Esperanza Que Es La Que Aparece En Hechos De Los Apóstoles Capítulo Uno Ahora Es Cuando Vas A Restaurar El Reino De Israel O Si Ellos Estaban Esperando El Momento El Momento Del Desquite Después De Todas Estas Penalidades Espere Que Lleguemos A Jerusalén Yo Me Imagino Los Sueños De Ellos Por Allá Se Arropaba San Mateo Se Medellín En Su Manto Aguantando Frío En San María En Galileo Aguantando Frío Pero Y Y Y Un Día Les Dice Cris Cuando Llegue La Restauración Vosotros Os Sentaréis En Doce Tronos Para Juzgar A Las Doce Tribus De Israel Y Y Ellos Abrían Los Ojos Y Decían Vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien Ya Casi Ya Casi Lucas Capítulo Nueve Jesús Tomó La Resolución De Ir A Jerusalén Ellos Dijeron Vamos Bien Ahora Si Es Ahora Si Es Ahora Si Es Resumen Porque No Lograban Entrar En Sintonía Con Cristo Porque La Cabeza De Los Apóstoles Estaba Llena De Lo Que Les He Contado Ellos Estaban Esperando Que Acabaran Las Penalidades Que Acabaran Todos Esos Tiempos Duros De Estar Durmiendo En Descampado Aguantando Frío Aguantando Calor Y Aguantándose A los Otros No Ve Que Pedro Una Vez Dijo Y Cuántas Veces Tengo Que Perdonar A Este No Hay Quien Se Lo Aguante Cuánto Tengo Que Perdonar Siete Veces Porque Pregunto Pedro Por Siete Porque Ya Llevaba Seis Tengo Que Perdonar Siete Veces Y Le Dijo Cristo No Setenta Veces Siete Que Hacían Los Apóstoles Cuando Cristo Les Hablaba De Esas Cosas Amen A Sus Enemigos Tomen Su Cruz El Evangelio De Hoy Tomen Su Cruz Que Hacían Los Apóstoles Cuando Cristo Les Hablaba De Esas Cosas Que Hacían Ellos La Biblia Nos Da La Respuesta Ellos No Le Pedían Aclaraciones Y Bien Esta Frase Les Daba Miedo Preguntar Esa Frase No Me La Invento Yo Está En La Biblia Les Daba Miedo Preguntar Entonces Como Vivían Los Apóstoles Vivían En Una Nube Que Era Lo Que Ellos Se Imaginaban Ellos Se Imaginaban Que Iba A Suceder Y Ellos Vivían En Ese Sueño Y Cristo Hablaba De La Cruz Y Ellos Oían Por Allá Como Si se Lo Dijera Dos Kilómetros La Cruz La Cruz Lejos Que Hay Que Tomar La Cruz Es Lo Que Sea Amar Los Enemigos Cualquier Cosa Lo Que Sea Pero Su Corazón Estaba Donde Su Corazón Estaba En El Día En Que Recibieran Su Trono En Jerusalén Yo Por Fin Voy A Ser Vicario En Jerusalén Ese Es El Puesto Yo Mi Mamá Si Lo Dijo Mi Mi Mamá Si Me Lo Dijo Usted Está Para Cosas Grandes Como Tanta Mamá De Sacerdote Todas Las Mamás Consideran Que El Hijo Sirve Para Obispo Cardenal Y Papa Mi Mamá Si Me Lo Decía Yo Voy A Ser Vicario En Jerusalén Y Cristo Allá Hablando La Cruz No Se Que El Servicio Si Si Lo Que Sea Voy A Ser Vicario Voy A Ser Vicario En Jerusalén Ay Ese Tiempo Ay Es Que Ya Ay Ya Me Relamo No Ser Vicario En Jerusalén Y Que Pasó Pues Que Entraron A Jerusalén Y La Gente Se Vuelca En Aclamaciones Que Decía La Gente Osana Osana Que Al Hijo De David Uy Esa Se La Gozaron Ellos Ese Fue El Día Ellos Dijeron Ahora Si O Sea Me Imagino Las Conversaciones Entre Tú Donde Vas A Conseguir Tu Escritorio Tiene Que Ser De Los Grandes Tiene Que Ser Escritorio Grande Una Oficina Grande Espaciosa Con Aire Acondicionado Estos Calores No Puede Ser Una Cosa Y Pocos Días Después Apresan A Él No Pone Resistencia Habla De Unos Ejércitos Del Cielo Empiezan A Azotarlo Lo Crucifican Se Muere Es Difícil Imaginar Un Shock Un Shock Peor Para Esa Gente Pero Ahí Es Donde Se Nota Que No Estaban En Sintonía Hermanos No Se Pierdan El Próximo Capítulo